Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi Desde la capital de la cumbia, Puebla, México Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi En mi ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi Como la baila el maestro karateka Y todos los de la mixteca En mi ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi El hablar de mi El hablar de mi Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Chau 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 ¡Suscríbete al canal!